Noticiero El Vigilante presenta el programa El Chambre ¿Qué tal? Hola Los comentarios emitidos en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante Hoy se armó una buena Si ustedes se acuerdan de Gloria Porras La magistrada que nunca ha querido salir de la CC Arremetió contra la USAC, mire usted Realmente a mi me parece desacertado que el Consejo Superior Universitario No haya enviado ningún informe en su oportunidad Y aquí cabalmente Lady Come Quesos le ofrece asilo y directamente a escondidas Y acusando a Consuelo Porras, la fiscal Bueno, se sigue armando el clavo Vamos a ver hasta donde llega Como pudimos observar el que arrincó a las mujeres le hizo esta entrevista a Lady Come Quesos Donde mire usted, no se pierda este pedazo Sandra Torres y Gloria Porras equivalen casi a lo mismo Me equivoqué, dije Sandra Porras Pero una equivocación válida porque hay un nexo muy grande Una, dos y tres Dos, tres y brinca Un, dos, tres Para que después nos digan que nos inventan las cosas Miremos aquí a la querida Escuintleca A ver como se expresa de sus queridas compañeras Quiero felicitar a las dos mujeres líderes guerrilleras ¿El qué? ¿Cómo dijo? A ver, ¿me podría repetir? Líderes guerrilleras de democracia que están con nosotros acompañándonos hoy A la jueza Aipan y la doctora Bas y Bas Yo quería ofrecer un sopor, ¿no? Desde que estábamos en colegio nos decían Los tres poderes del Estado son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial ¿Y entonces cuál es la orden? ¿Quién entiende a esta señora? Oíganle usted La Corte Suprema está abajo de la otra Corte ¿Y cómo va a ser una Corte, unos jueces de una Corte Baja De decir y quitarle la impunidad a los Cortes de la otra Corte? ¿Se dan cuenta? La Corte Suprema Bueno, la otra Corte Constitucionalidad solo interpreta Y es de aquí donde empezó toda la confusión Que nos metió en un gran enredo de todo Guatemala La gente que ni conoce Pero bueno, miren, todo el relajo que causó esto ¿Usted lo hizo? ¿Este señor? ¿Usted lo hizo? Muy valiente, muy valiente con mujeres Quítase las armas y las armas ¿Usted cree que eso es correcto? ¡No! Para usted es correcto sonarle a una mujer Para usted es correcto sonarle a una mujer ¡Aquilarlo, vestuero! ¡Hasta le pegaron a un policía! ¡Yo no entiendo cómo no se los llevaron presos! Aficionario El Vigilante presentó el programa El Chambre ¿Qué tal? Hola Los comentarios emitidos en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante